Música Y lo que pienso que se necesita para ser un maestro para la paz es un maestro que abre los espacios de diálogos en las aulas, fuera de las aulas y que también está dispuesto a escuchar al otro, a los pensamientos, a las diferencias un maestro que posiblemente no juzgue y que esté abierto también para el querer querer bien a sus estudiantes, como decía Freire en uno de sus textos y no se refiere más que todo al querer para pasar o para calificar como excelente sino un maestro que está dispuesto a recibir las emociones, los sentimientos, los pensamientos de sus estudiantes y de las personas que están alrededor para construir territorios de paz Música Para mí lo que se necesita para ser un educador para la paz es tener empatía porque con ello uno puede comprender al otro y ayudar al otro en los problemas que tenga Música Ser un maestro para la paz implica al menos dos cuestiones La primera que este maestro tenga en cuenta la importancia, la relevancia de su papel en la enseñanza Esto desde su disciplina, desde el conocimiento particular de su disciplina Algunos llaman que el maestro se asuma como un intelectual o al menos como un académico de la educación Y la segunda cuestión es que viva el maestro, que sea ejemplo de una cultura pacífica o de paz Esto quiere decir que el maestro, que las actuaciones del maestro y las actitudes del maestro con sus estudiantes por lo menos, pues sean pacíficas, sean respetuosas que sean ejemplo de una cultura de paz Música Yo pienso que para ser un docente para la paz se necesita primero conocer la historia de nuestro país para no repetirla y por tanto poder enseñarla a nuestros estudiantes y así poder cambiar el país poco a poco Música Determinación, porque estamos hablando de un proceso de aprendizaje en el que tanto el educador como el educando necesitan compartir y el educando puede estar abierto a la información que le brinda el educador pero si no, tenemos esa motivación, esa dedicación de poder enseñarlo no estamos formando bien a las personas que harán parte de la sociedad para un futuro entonces yo resaltaría mucho la determinación Música Ser un maestro para la paz implica ser un modelo y líder para la construcción de una cultura de paz implica tener conocimiento en la realidad y contexto de nuestros estudiantes para así mismo fomentar el pensamiento crítico permitiendo una construcción de valores con la sociedad y con nuestro entorno Música Para mí lo que significa ser educador para la paz es tener comprensión hacia los demás para así poder entender su contexto social Música Música Maestros para la paz son aquellos que están comprometidos en enseñar valores y habilidades sociales tales como la empatía, el respeto, la colaboración y la resolución de conflictos aquellos que ayudan en el cambio de la sociedad educando sobre la pobreza, la desigualdad y el cambio climático son aquellos que transmiten la importancia de la convivencia pacífica la solidaridad entre las personas y los países buscando un mundo más pacífico y justo para todos Música Ser un educador para la paz es proporcionar habilidades y tener una tolerancia con los demás Música ¿Qué se necesita para ser un docente para la paz? Música En primera es perdonar, sí, porque ahí vienen, porque el perdón se generan lazos y esos lazos sirven para crear sociedad Música Educar para la paz para mí significa como conocer del otro y aprender del otro mediante la pedagogía de la alteridad Música ¿Qué se necesita para ser un maestro para la paz? Yo considero que se necesita reconocer la historia y reconocer que nosotros también la estamos construyendo esto nos va a permitir a nosotros tener actos para la no repetición sobre todo en cuanto a la violencia que nosotros hemos sufrido en nuestro contexto de país Música Pienso que se necesita una transformación individual y para poder hacer una transformación colectiva Música ¿Qué se necesita para ser profesor para la paz? Pues entender que somos una sociedad con mucha diversidad y que hay lugar para todas esas personas que piensan, nos identifican o se representan a sí mismas de formas distintas pero también sabiendo pues que todas y todos y todos merecemos ser tratados de la misma forma Música Para mí educar para la paz significa una deconstrucción constante del ser de lo que hemos venido construyendo en nosotros y para volvernos a construir y poder construir con los demás Música El maestro para la paz para mí es el que respira profundamente y puede transmitir lo que tiene en sí mismo es decir, cuando yo empiezo el cambio por mí eso es lo que puedo enseñar y transmitir el que acalla su mente y puede escuchar al otro sin ningún juicio acepta las ideas del otro y también, finalmente, el maestro para la paz es aquel que puede brindar sus conocimientos desde su experiencia y desde sus vivencias y así también puede aprender de la vivencia de los demás Música 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 Música